El Club Deportivo Colonia Los Indios, del sector rural del mismo nombre, en la comuna de Yanquihue, está desarrollando un campeonato de fútbol en su cancha del sector para reunir fondos para la construcción de sus camarines. Este sector rural, ubicado en el camino entre Yanquihue y Loncotoro, está empeñado en implementar de manera adecuada su espacio deportivo para recibir a los equipos que participan en diferentes competencias durante el año. Este fin de semana se vivió la primera jornada deportiva entre seis equipos, entre ellos de Puerto Varas, Yanquihue y Pellines, y los locales que disputaron partidos en una cancha que los visitantes halagaron por el cuidado y dedicación que entregan para su mantención. Para los concejales Andrea Trasejani y Juan Carlos Cerón, esta iniciativa es una oportunidad de apoyar al deporte rural, considerando que muchas veces el deporte es el único medio que los trabajadores tienen para su atención después de las jornadas laborales. Sí, mira, estamos muy contentos porque la verdad es que quien tiene el comodato de esta cancha es el Club Deportivo Colón de los Indios. Ellos tienen una... han prestado, don Rominó Vargas, que es el presidente del Club Deportivo, su parte de su casa para formarlo, hacerlo sede. Ahí se reúnen y tienen esta cancha que está a mi espalda, que va a cobrar mucha importancia este año, sobre todo porque, como es sabido, en el Estadio Anfa se va a construir la carpeta nueva, la iluminación, por lo tanto los equipos van a tener que acudir acá y a otras canchas para poder jugar. El beneficio en sí es para construir camarines, ellos quieren partir con la construcción de camarines, así que han venido seis equipos de Pellines, de Portobanas, de Yanquihue, a colaborar con la inscripción y también la gente de acá está haciendo un beneficio, un curanto que se está vendiendo, así que estamos muy contentos, la actividad ha sido un éxito. Bueno, como te digo, este es un proyecto que estamos trabajando para que Colonia Los Indios tenga su camarín, cuente con un camarín porque no lo tenían, donde están participando en este campeonato alrededor de seis equipos, se juega la final el próximo domingo, estaríamos jugando la final acá, el objetivo es construir el camarín en el mes de marzo o abril, ya ha salido todo un éxito, para eso se está realizando un curanto que tú lo presenciaste, donde han venido clubes de Portobara, clubes de Yanquihue, se les agradece a amigos todos, también a Lipigás, al club de Pellines, la selección, un club que formaron en Portobara, y también a Colonia Los Indios que está participando, cierto, haciendo de local. Creo que esto va a ser todo un éxito, estamos respondiendo con la gente, trabajando por el deporte. En tanto, el diputado Carlos Recondo también visitó el sector para apoyar a los deportistas. Por supuesto, aquí hay un esfuerzo muy grande que se está haciendo este club aquí de Colonia Los Indios, el esfuerzo de Don Rominó, que es el presidente de este club desde hace mucho tiempo, tienen un muy buen recinto deportivo de una muy buena cancha, que necesita implementación, necesita implementación básica, mínima, necesita camarines, por ejemplo, y en ese proyecto están ellos muy empeñados, y ese es el proyecto que queremos nosotros también apoyar, porque creo que a la gente joven, a las nuevas generaciones, a toda la gente en el campo le gusta mucho hacer deporte, pero también requiere implementación mínima para hacerlo, y nosotros podemos ayudar en eso y estamos colaborando con el presidente aquí, y para poder lograr los apoyos también de todas las líneas de financiamiento que sean posibles para que esta realidad del comité del camarín sea una realidad lo antes posible. Este club deportivo también deja la invitación a los clubes de Yanquiwe, que tendrán un importante receso por la construcción de la cancha sintética, a que puedan ocupar estas instalaciones para realizar su deporte. Este campeonato finalizará el próximo domingo, y los fondos recaudados irán directamente para la construcción de los camarines para la cancha del sector. Y que no se sabe si puede haber una precautoria en que le... Gracias.